Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y como todos los miércoles amigos, tenemos actualización Tenemos que explicar bastantes cositas, así que amigos, librete boli para que no se os olvide nada Porque tenemos mucho que comentar Antes de empezar con el día, también deciros que ahora mismo estoy en directo en Twitch, ¿vale? Estamos farmeándonos el Zenkai de Majin Vegeta Y si vemos que la cosa pinta bien Igual incluso hoy le hacemos Zenkai 7 y lo probamos Zenkai 7 Así que enlace en la descripción y ya sabes dónde venirte Así que, venga amigos, vamos con lo primerito del día, ¿vale? Que es, bueno, ya que empezamos hablando de Majin Vegeta, vamos a hablar de Majin Vegeta ¿Qué tenemos que hacer amigos para poder farmearnos su Zenkai? Por lo primero de todo tenemos que tener el LLF y si lo tenemos a 7 estrellas, como todos los Zenkais, ¿no? Ya sabéis que tendremos por aquí la lucha super continuo, el Battle Gauntlet En el que son 100 pisos y nos darán cristales y nos darán, pues bueno, sus almas para poder, bueno, llevarlo a Zenkai 7, ¿no? Que ahí sería hasta Zenkai 3 Luego, si vamos a sus misiones, amigos, podemos comprobar que por misiones También podemos llegar a conseguir el Zenkai de Vegeta, que aquí son 4.000 más O sea, en total serían por las 7.000 que necesitamos para poder hacerlo de forma free to play, ¿no? Ya sabéis que aquí hay muchas misiones que se pueden hacer Así que en el día de hoy lo podéis llegar a conseguir alrededor de un Zenkai 5 O un poquito más de Zenkai 5 Así que, amigos, ya tenéis mucho trabajo que hacer También recordaros que por dailies también podéis conseguir al Majin Vegeta Por dailies Vamos a tirar una daily, a ver qué... A ver qué cae por la daily de Majin Vegeta Pues si me dejéis que no me salen 1.500 Pua, pues hoy me hago el Zenkai 7 gratis, ¿eh? Sin meterle ni un cristal Bueno, sí, ya he tirado los cristales de la daily, ¿no? Pero bueno, son 70, pues 70 y ya está No hay más, ¿vale? No hay más Hoy también se va el Zenkai del Gogeta Y ya que estamos con los Zenkais, pues también está el Zenkai por daily Del Super Vegeta y del Vegeta Super Saiyan 4 Curioso que no se hayan puesto dos Vegetas Zenkai hoy, ¿eh? Curioso Bueno, vamos a chequear velozmente A ver qué hace el Majin Vegeta ahora que está con el Zenkai Vamos a buscarlo Majin Vegeta A ver qué hace el personaje Muy bien Le damos aquí máximo poder Y vamos a ver cómo está Uf, estadísticamente la defensa cómo ha subido, chaval Madre mía, tú Mira, sin el Zenkai Mira la defensa que tiene Y con el Zenkai ha subido más de 30.000 stats Wow, defensivamente Ahora sí que molará, ¿eh? El no transformable Bueno, recupera un 5% de vida si sale El iconito ese en la cartita El Strike no hace nada El Blast quita que 30 aquí al enemigo Creo que eso es lo mismo de antes Al ejecutar infunde refuerzo de habilidad propio Que debilita un 40% la reducción de daño del enemigo durante 3 contadores Y la cartita verde destruye todas las caras de enemigos Infunde un nivel menos de recuperación de cartas durante 10 contadores Más 20% de daño Eh, bueno, más 30, perdón Más 30%, perdón, más 30% de Bueno, menos 30% de defensa que tiene el enemigo ¿Vale? Vamos con la main Que esto básicamente nos transformamos a Majin Vegetta Nos recupera el 40% de vida Y nos cance a todos los dungres que podamos llegar a tener La Zenkai ability será para linaje de Vegetta Así que Vegetta será un buen bench Un buen bench para Trunks Genki Espada Esto Trunks Genki Espada lo va a agradecer muchísimo De verdad lo va a agradecer muchísimo Así que el posible Blue Blue Y el... O cualquier cosa de... De... Bueno, de... De Vegeta Family será bueno para Trunks Genki Espada Me gusta porque Trunks Genki Espada es un personaje que me gusta mucho Y el... Y bueno, pues el momento que está pasando no es muy... No es muy bonito para él Así que bueno También tendrá un 40% de daño El Majin Vegetta de daño extra contra Goku No contra Black Goku Contra Goku No... No confundamos las cosas Luego infunde los siguientes efectos propios Al entrar en la lucha Que es más 30 de Ki Más 50% de daño Menos 30 de daño recibido O sea, más 30 de defensa Además Daño infligido Más 30% durante 20 contras Si Goku no está en la formación enemiga Así que 40% de daño contra Goku Y si no está en... La formación enemiga Tenemos un 30% de daño Igual, ¿no? Anulación de... De... De entrada en estados alterados Hasta 5 veces O sea que tendrá inmunidad hasta 5 veces Luego Infunde los siguientes efectos propios Cada vez que el enemigo usa Cartas de destrezas físicas De energía O de técnicas especiales Cuando estás en la lucha Así que cada vez que nos pegarán Ganaremos daño Que será un 20% más de daño Un 10% más de defensa Así que el personaje se va chetando En los dos ámbitos Hostia, mola bastante, ¿eh? Infunde los siguientes efectos propios Desde el comienzo de la lucha Hasta tu transformación Coste las destrezas físicas Y de energía Menos 2 Velocidad de regeneración de ki Más 20 Así que esto luego se cambiará Una vez que nos transformemos Y 5% de recuperación de vida Cuando entraremos por cover change Infunde los siguientes efectos Al acertar con destrezas físicas Con daño de strike Más 3% de vida que recuperamos Más 3 de ki Y menos 3 de costes De cartas de especial move ¿No? De técnica especial Infunde a todos los enemigos Los siguientes efectos Con uno o más trunks En formación al entrar en la lucha Así que literalmente Están diciendo que trunks Tiene que estar en batalla El trunks en que espada Daño físico recibido Más 15% Durante 10 contadores Como degradación de habilidad Y costes de destrezas físicas Y de energía Más 3 Como degradación de habilidad Vamos a transformar el personaje A ver cómo queda Y bueno Estadísticamente Hostia No lo sé Pero posiblemente El Majin Vegetta Sea igual el personaje Con mejores stats defensivas Del juego Luego miraremos Piccolo Landroid de 21 Que creo que estaban ahí Siendo los personajes Con mayor defensa Pero Hostia Madre mía Y el daño Vaya locura de stats Loco Vaya locura de stats Es increíble Madre mía Ahora miraremos a ver Qué pasa Pero vaya locura Esto queda igual El special move Más 30% daño Contra regeneración Al ejecutar Infunde Bueno Un 100% menos De defensa del enemigo Al no la recuperación De vida O sea que es mata zombies Y tendrá blast armor Cartita verde La otra El special move El otro no tiene blast armor ¿No? Ah sí También tiene los dos blast armor Vale No lo habíamos dicho Cartita verde Bueno Ya sabéis que la expulsará El enemigo Nos da 30 de ki Nos da una carta de esta 20% de daño Main ability 50 de ki Más 100% de daño En el próximo special move Que vamos a lanzar Infunde la adunación Bueno Cancel de cover change Antes creo que eran 10 segundos Ahora son 15 segundos Son 5 segundos más Así que GG Esto 40% de daño Contra Goku Entramos en materia 40 de ki 50% de daño Más 30% de defensa Daño físico Influngido propio Al transformarte Ganamos un 30% más de daño Infunde los indefectos Cada vez que nos pegan A un 20% más de año Y un 10% más de defensa Infunde los indefectos propios Al transformarte Ah no Hostia Entonces esta pasiva Vale Ahora lo entiendo Esta pasiva ¿No? ¿Puede que sea que esta pasiva La hemos entendido mal? Sí Vale Sí Esta es Hasta transformarnos ¿Vale? Y esta vez Una vez nos transformamos O sea A ne nos daban un coste menos De carta de energía De strike y de blast O sea Un coste más Y nos daban 10 menos por ciento De ki Ahora nos dan Un 30% más De arcoberación de ki Y un coste de cartas Menos ¿No? Vale Eso es lo que antes no Vale Al transformarse Pues bueno Se bufa un poquitín Apenas la habilidad Esta ¿No? Y luego Al acertar los siguientes Golpes con strike Pues lo mismo que antes Y infunde los siguientes efectos Si hay un luchador De trunks en batalla Y es prácticamente Lo mismo Si no me equivoco Es lo mismo ¿No? Sí lo mismo Exactamente lo mismo Así que bueno Veremos a ver Cómo queda el Majin Vegetta Con su Zenkai Pero hostia Tiene buena pinta El Majin Vegetta La verdad Tiene buena pinta Esas stats asustan mucho Tío Voy a ver velozmente Amigos Las stats del Goku Angry O la del Android 21 Que eran los personajes Que más stats tenían Bueno voy a checarlos aquí ¿Vale? A ver De strike El Android 21 Tiene mucho más Pero defensivamente El Majin Vegetta Tiene más Y de blast Tiene más O sea Si vas a hacer En plan Un balance Sí que el Android 21 De stats de strike Gana mucho Pero luego lo demás El Majin Vegetta Tiene más Que es más blast Más defensa Más todo O sea Increíble Vamos a ver el Piccolo Que también es transformable Nada que ver Bueno A ver Sí que Defensivamente quizás Mucho mejor que el Android 21 No sé si es mejor que el Vegetta Diría que el Vegetta Quizás tiene un poquito mejor De stats De blast Así que tiene mejor El 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 Piccolo Pero de strike Infinitamente mejor que él O sea Yo diría que el Vegetta Probablemente sea el que Tiene las stats más altas Igual Voy a mirar el Goku Angry Que es el último que me queda Pero Cuidado Ostras Cuidado 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 Goku Angry Que es el último que me queda Sí Goku Angry El Goku Angry No tiene nada que hacer aquí Goku Angry No tiene nada que hacer aquí A ver el Magic Vegetta Voy a hacer el último chequeito Por si acaso Pero así a primera vista Me ha parecido ver que Que posiblemente Tenga Estats muy locas Tío A ver Si Defensivamente Tiene mejores stats Que el Android 21 Mejores que el Piccolo De blast Mejor que el Android 21 De strike No mejor que la 21 Y de blast No mejor que el Piccolo Pero Bueno Tengo ganas de probar El Magic Vegetta Tengo ganas de probarlo Meterme ya en directo Amigos Y probar esto A ver que saldrá aquí Tengo bastante ganas de verlo Bastante ganas de verlo Pero bueno va Vamos con lo que tenemos que explicar Que si no nos enteramos mucho Con el Magic Vegetta ¿No? PvP ya ha acabado Rango 67 7363 Más mil cristales Que nos llevamos Que serán ahora Para metérselos al Vegetta Para hacer los Zenkai 7 Vale Cosas que comentar Nos han puesto Una Season Es que es increíble La verdad Lo de las Seasons Tres Semanas Que será Por dos ¿Vale? Los cristales No son ni siquiera Dos mil cristales Que son 1500 cristales O sea nos han quitado 500 cristales Por la cara Y además de quitar Los 500 cristales Por la cara Bueno Nos meten aquí Algún que otro Ticket y tal Pero que Nos han quitado 500 cristales Por la cara Y que si vamos Aquí en el En el En la exchange Esta ¿No? No están ni siquiera Los 300 cristales Que nos daban Porque la Season Eran 2300 cristales En total Más las misiones Ahora solo son 1500 cristales Más misiones O sea No están ni siquiera Los 300 cristales Que nos daban O sea deleznable Aquí tenemos Tres tickets del All-Star Y aquí tenemos Pues un equipamiento nuevo Que es para Linaje de Vegetta Que nos da O daño de Técnica especial O daño de Ki Que obviamente Habrá que elegir La de Técnica especial Aquí habrá que elegir Daño físico básico Y aquí pues vida ¿No? No sé Tío O sea No sé Qué decir Tío No estoy muy contento Por la Season De PvP La verdad No estoy Nada contento Amigos Nada pero nada Contento Personajes especiales Que tenemos en la Tier Boost Bueno son estos Los que estáis viendo Creo que El Vegetta Blue Bueno el Vegetta Blue Aún sigue aquí Por lo que parece El Vegetta Blue Aún sigue por aquí Y el Golden Freezer y Wish Han salido Y ya está Y en Tier Z Pues Nada destacable En Tier S Si me metes Lo mismo Aquí nunca cambia Nada Esto no sé Ni por qué Lo miro En verdad Tier S No hay nada En Tier Tampoco Nada O sea Estas Tier No cambian No sirven Para absolutamente Nada Estas Tier Se los sirven Para los nuevos Personajes Y punto No sirven Para absolutamente Nada Estas Tier Si os soy sincero La verdad Luego Que más tenemos Que comentar Que no se me olvide Lo tengo por aquí Apuntado Vale Os tengo que enseñar También el top 20 Personajes que hemos Utilizado de la Season de PvP Así como Resumen Rapidito 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 A ver si lo encuentro Hola No iba Vale El top 20 Personajes que hemos Utilizado Que realmente Interesa ver Obviamente El Vegito Más utilizado Los 300 Y el Super Goeta Los tres Más utilizados Obviamente Por el aniversario Luego el Goku Está el cuarto Los androides Están el quinto Sorprendentemente Los androides El quinto Verá que volvieron Como feature También El Vegito Blue El sexto Los duales El séptimo El Goku Kaioken Ultra El octavo Ha metido Un bajoncito El Gogeta El noveno El Super Vegito El 10 Así que bueno El top 10 Bastante claro Yo creo que no hay Discusiones ahí Tapión Y Whis El 11 Y el 12 El Trujeng Kispai Sorprendentemente También está el 14 A pesar de que Bueno Ha metido el bajoncillo Aunque ahora con el Martin Vegetta Va a volver a subir Gogeta Blue El 15 Y luego a pesar de haber Estado pocos días El 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 Bujan Está el 19 Y el 300 El 10 Y el 20 Y el Gohan Y esto y tal ¿No? Sorprendente Vamos a ver Personajes que no están De forma sorprendente En el juego Pues El Gohan Del futuro No está De los más utilizados El Gohan Del futuro Sorprendentemente El Gohan Del futuro No están los más utilizados El Freezer Full Power LF Tampoco está Que ha estado Durante mucho tiempo ahí Zamas LF Tampoco está Yo diría que Es la primera vez Que sale fuera De los top 20 Personajes más utilizados El Zamas LF Luego Bueno No sé A ver Hay muchos personajes Al final Vegetta Blue Evo Tampoco está El Black y Zamas Tampoco están Jiren Tampoco Pues sorprendentemente Muchos personajes Que no están Luego Raspberry Gohan y Trux Navel Monre Estos de aquí Son los Estres más utilizados Y luego Pues obviamente El señor Satán El señor Satán Que también está por ahí Luego Amigos Actualización de esto Bueno Aquí no hay nada Interesante Luego amigos Chorramen of Power ¿Vale? Importante El Chorramen of Power Porque Para poder Subir Esto del Vegetta Maggi Tenemos que jugar Chorramen of Power Así que empezaremos A jugar El Chorramen of Power Bueno Tenemos 100 cristales Por aquí Y los 1000 cristales Del Chorramen of Power Así que en un momentito Habéis visto que hemos ganado Aquí 2000 cristales Que son para hacer El Zenkai 7 al Vegetta Así que no Siempre decís Alex es que le metes dinero Para hacerte los Zenkais No Realmente ya lo estáis viendo Me acabo de regalar ahora mismo El Zenkai de Maggi y Vegetta En un momento ¿No? Luego Si no habéis hecho Recogedlo Luego Amigos También tenemos Cositas más que comentar Tenemos Las aventuras ¿Vale? Tenemos aventuras En las que Pues bueno Ya sabéis A jugar Que nos darán Tickets del Del banner Nuevo Además Hay que también Descarrojar las misiones diarias Para poder conseguirla De 23 horas Y luego pues también Cristales nos dan Hostia ¿Cristales no nos dan? Vaya Vaya reducción de cristales Que nos han metido Como suena Que la semana que viene Viene un LF amigos Como se nota Que la semana que viene Se viene un LF Porque la reducción De cristales que han metido En esta actualización Quitando el Battle Gowlet Más las recompensas Que ganas por Tournament of Power Bueno a ver Entre Battle Gowlet Recompensas del Tournament of Power Recompensas de PvP Y esto y lo otro Son 3000 cristales Que mínimo hoy te sacas 4000 también incluso ¿No? Pero... Joder tío Hay misiones que no sé Podrían dar un poquito más De cristales y tal Bueno Ultra Space Time Rush amigos Tenemos ya el... Reiniciado por aquí Me tengo que pasar Para poder traeros el showcase Del Gogeta Del Gogetita Bueno Nos han puesto El Zenkai Del... Del Goku Tanque Y además de meteros El Zenkai Goku Tanque También nos han puesto El Awakening De... De Majin Buu Saga Que bueno Aquí da doble buffo ¿No? Defensa de Blast y de Strike 12% Más 8% de vida Y daño 15% de Strike Y de Blast ¿No? Está muy bien Para todos aquellos personajes Que sean de Majin Buu Saga Por ejemplo Para el... El Gohan Ultimate Le puede venir muy bien Este equipamiento Me lo farmearé Solo por Gohan Ultimate Me lo farmearé Este equipamiento Luego Sigamos Que el ritmo No pare ¿Ok? Luego Tenemos que comentar También que el Ultraspace Time Rush Light Viene el día 10 O sea Vendrá el lunes Si no me equivoco ¿No? No El día 8 No Espérate Ahora no me acuerdo Que día viene bien Me lo he apuntado ahí Que vuelve el día El Ultraspace Time Rush Light Pero no No he revisado bien El día que vuelve Vale Vuelve el día El día 10 Sí El día 10 Sí Muy bien Vuelve el día 10 Que será el miércoles Que viene básicamente ¿No? El día 10 Estará hasta el día 24 Así que tenéis dos semanas Para poder farmaros También pondrán el Gohan Super Saiyan De Movies Como Zenkai Para poder haceroslo Luego También Cositas más que comentar Tenemos Un nuevo personaje Que también va a llegar Próximamente a Dragon Ball Legends Que va a ser El Cell Perfecto Va a llegar como Free to Play ¿Vale? No os rayéis Esto va a llegar el día 10 También O sea El miércoles va a llegar El día 10 Un día antes que yo me vaya de vacaciones Amigos Dios Habrá que farmearlo muy loco Porque el jueves me voy de vacaciones Unos días Me voy por si acaso os interesa Al festival Medusa Que se hace en Valencia Así que si algunos vais por allí Pues por allí estará Alex Ya os lo diré más adelante Pero bueno Estaré por allí Pues bueno Cell Amarillo Support Type El Special Move Rompe dos cartas El enemigo Al impactar Main Ability Recupera un 10% De vida 50 aquí Nos da un Special Move Cancela todos los Subgrades Y todos los efectos De buff Que tenga el enemigo Menos 30% De defensa enemigo Durante 20 contadores La cartita verde Nos Bueno Es una carta de Blast Que nos dan extra 40 aquí 35% Menos de defensa Blast al enemigo La Unicavity Es cuando entramos en batalla Los salidores damos 20% Más de daño de Blast Más 30% de recuperación De kill durante 60 contadores Recuperamos la vida De forma gradual Durante un minuto Aplicamos los siguientes efectos Cuando el personaje Entra en batalla 75% de daño 55% de defensa Que no se puede cancelar Ni stackear Al igual que el daño Y más 30% de daño Durante 15 contadores Cada vez que este personaje Utilizará una carta de Blast Será stackeable ahí Luego Quita dos contadores De sustitución De forma default A los aliados Aplicamos los siguientes efectos A los aliados Cuando estamos en Stambi Bueno A los enemigos Cuando estamos en Stambi Perdón Menos 20% de defensa De Blast Durante 20 contadores Más 5 Más 5 De costes de cartas Estrada Durante 20 contadores 5 contadores Que nos quitamos Si el enemigo nos lanza Un rising rush Aplicamos los siguientes efectos Cuando este personaje muere Que es más 20% de daño A los aliados Más 20% de recuperación De ki Y recuperaremos La vida de forma gradual Durante un minuto Además de ser las cartas Del enemigo Y Durante 7 segundos El Special Move Deals A Major damage O sea Tiene un gran daño O sea Pero este Special Move ¿Qué es? Este Special Move Es del Charm of Power No, no, no Este Special Move Es el del Charm of Power Así que nada Luego La Z-Tability Es para Power O Future De Blast Attack Y Strike Defense Y bueno Pues aquí tendréis El evento Básicamente tendremos Que jugar Stage Lo mismo de siempre ¿Vale? Como se han conseguido Los personajes Free to Play De forma diaria Podremos ir consiguiendo Y tal Y Al primer día Normalmente se puede conseguir El personaje A dos estrellas rojas Y bueno En el Bonus Battle De Victory Rewards Que esto no sé Que será Seguro que será De la diaria Que tenemos que escape Nos pueden llegar A dar hasta 3.000 De las battles Que tenemos que hacer Para poder subir Al personaje Son 3.000 más Por aquí Así que serían 7 estrellas Y más algunas misiones Y tal Pues dos estrellas rojas Y luego pues El Third Medal Exchange Shop Que también nos podrán dar Hasta 2.000 2.000 Z-Powers más Sorprendente Que no hable Del 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 ¿Cómo se dice? Del evento este Súper difícil Ahora no me acuerdo Del Bonus Battle No, Bonus Battle no No me acuerdo Lo que se llamaba Pero este evento En el que es para Para farmear Los Free to Plays Que es tan chungo Que bueno Que si no tienes A personaje nuevo No puedes hacerlo nada Así que No sé qué ha pasado No sé por qué No nos lo han puesto por aquí Pero bueno Son 4.000 6.000 Y 9.000 Bueno Falta 1.000 1.000 4.000 6.000 Y 3.000 Son 9.000 Claro Son 9.999 Creo Así que Bueno No sé qué pasará Luego pues también vendrá Un equipamiento para regeneración y absorción Que será básicamente un 15% más de año de blast 30% más de año de blast 10% de vida ¿No? Y aquí pues bueno Podemos conseguir también en la Exchange Comas de borrar Y todo Todo lo demás Siguiente Amigos Tenemos que también comentar Que ha vuelto Envuelto 2 platinos Uno es bastante obvio ¿Vale? Uno Es bastante obvio Que es el de No sé dónde está Que es el del Majin Vegetta Hasta aquí ¿No? Que es el de Majin Vegetta Que ha puesto ¿Vale? Majin Vegetta Pero lo tenéis que farmear Obviamente ¿Vale? Para los que tengáis el Majin Vegetta y tal Y luego Ha vuelto también El equipamiento de Zell Saga Sorprendentemente Ha vuelto el equipamiento de Zell Saga Vamos a hablar acerca de ello Porque se está rumoreando mucho Que posiblemente Si este equipamiento vuelve ahora Y está el Zell Free to Play Sea Porque van a meter Al Super Vegetta LF Como próximo LF ¿Vale? Por eso han recortado Cristal esta semana Para que la semana que viene Venga el Super Vegetta LF Junto a este Zell Free to Play ¿No? Y el arco de Majin Buu Esta semana se cierra ya Con el Buhan Con el Majin Vegetta Con el Buhevil Con Gohan Ultimate Con todo lo que ha ido viniendo ¿No? Se cierra el arco de Majin Buu Saga Y nos vamos por lo que parece El arco de Zell Y... Bueno Entra Zell Free to Play Y entrará también El equipamiento este Ya sabéis que este equipamiento Es para Zell Saga Así que Además de venirle muy bien a Zell Le vendrá muy muy bien Al próximo personaje Se habla mucho De Super Vegetta LF Así que Tengan ustedes Cuidado Y... Luego amigos También tenemos el Choice Battle ¿Vale? Choice Battle Que aquí ya Esa elección De lo que más os interese Yo lo que haré Será Obviamente Las gomas de borrar ¿Vale? Yo lo que haré Serán las gomas de borrar Porque bueno Considero que esto Es muy importante Para poder chetar equipamientos Por ejemplo El equipamiento del Majin Vegetta Lo tengo solo en Z Así que Lo tengo que sacar en Z Plus Así que Pues ahí está ¿No? Ahí está el tema Así que Pues eso amigos Esta ha sido la utilización de hoy Ha habido mucha cosa que comentar Pero claro Si tenéis que estar atentos amigos Hay que comentar las cosas Porque si no lo hago Ah y Alex Es que ¿Por qué de esto? ¿Por qué de lo otro? ¿Por qué bla 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 ¿No? Así que Importante amigos El tema de De saber Todo lo que ha llegado A Dragon Ball Legends Y que por si acaso Vayan guardando sus cristales Por lo que pueda llegar La semana que viene Así que la semana que viene Tendré Tendré dos días muy locos Bueno Un día muy loco Antes de irme de vacaciones Que será literalmente El Cell Bueno El nuevo personaje que va a llegar Barmearme al Cell Summons Nuevar el Showcase Una tremenda locura Pero bueno Así que Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis ahí un fuerte like Y nos veremos próximamente por aquí En un nuevo Dragon Ball Legends Recuerda que estoy en directo ahora mismo En Twitch farmeándome al Magic Vegetta Y todo eso Así que Portaos bien amigos Y chao Chao